Más de 80 personas murieron y cientos resultaron heridas durante una estampida en Sanaa, la capital de Yemen, según informaron el jueves las autoridades rebeldes hutíes. Entre los muertos hay mujeres y niños. En vísperas de la fiesta del fin del ayuno del mes del Ramadán, cientos de personas se reunieron en una escuela de la capital para recibir ayudas en efectivo de unos 8 dólares. El jefe del Comité Supremo Revolucionario de los Hutíes, Mohammed Ali al-Huti, afirmó que la aglomeración provocó la estampida. Según informó, la multitud se acumuló en una calle estrecha que llevaba a la entrada de la escuela y una vez que se abrieron las puertas, la gente se precipitó a una escalera que llevaba al patio donde tenía lugar el reparto. Sin embargo, testigos del suceso dijeron que fueron disparos los que provocaron que la gente corriera asustada. El Ministerio de Interior Rebelde señaló que el suceso se produjo durante una distribución aleatoria de dinero por parte de algunos comerciantes y afirmó que los fallecidos y heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. Señaló que tres personas fueron detenidas por su supuesta implicación en el accidente. Las fuerzas de seguridad se desplegaron en el lugar del suceso e impedían el paso de las personas que se acercaban para encontrar a sus familiares. La nación más pobre de la península arábiga se encuentra golpeada por una larga guerra que enfrenta a los rebeldes hutíes respaldados por Irán y al gobierno apoyado por una coalición militar liderada por Arabia Saudita.